En aras de propiciar un intercambio de productos audiovisuales, el canal UCR y la televisora de la Universidad Autónoma de México firmaron un convenio. Pero, ¿de qué manera se verá beneficiada a la comunidad universitaria con este acuerdo? Con la firma de este convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, referente al intercambio de materiales audiovisuales, pero también abriendo puertas a la producción conjunta de materiales, tanto didácticos, pero también documentales. Creo que tenemos una oportunidad magnífica para entrar en una nueva etapa de desarrollo de nuestro canal UCR. El convenio fue firmado por los directores de cada canal, y aseguraron que no solo se facilitará el intercambio de programas televisivos, sino también será posible abrir residencias profesionales para los estudiantes o funcionarios que deseen capacitarse o hacer sus prácticas en ambos países. La UNAM y la Universidad, las dos televisoras creo que reunimos ciertas características muy similares. Tenemos una vocación cultural, pero somos de origen universitario. No queremos desapegarnos de ese origen y atendemos lo que pasa en la vida académica de nuestras universidades y lo convertimos en material audiovisual. Nos nutre esa riqueza de la universidad, nos da tono, nos da sentido crítico, nos da sentido de diversidad, de pluralidad. Esto comenzó hace unos dos años en que visitamos a don Roberto Salón, vicerector de Seguridad Social y su servidor, por invitación de TVNAM. Visitamos la televisora mexicana y ahí fue cuando comenzamos a plasmar este tipo de convenio. Queríamos pensar en una asociación de televisoras universitarias centroamericanas, pero no todas las universidades de Centroamérica cuentan con un canal de televisión. Este es un logro más de la Universidad de Costa Rica, ya que mediante el convenio será posible extender nuestras fronteras y comunicar el quehacer social y académico de la institución.